¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica, un gusto saludarles, soy Jorge Eduardo García, les invito a permanecer aquí en el 91.5 FM Zona 3, en este programa donde hablamos de tecnología. Hoy precisamente vamos a estar hablando de una de las tendencias que es justamente la impresión en 3D, una de las grandes tendencias en cuanto a la tecnología y precisamente nos acompañan aquí Alejandro Macías y Luis Macías. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos acerca de CreateBot, esta compañía que precisamente está desarrollando estas impresoras. ¿Hace cuánto tiempo comenzaron y cuáles son los productos que actualmente tienen en el mercado? Pues mira, nosotros empezamos el año pasado, en el 2015, lanzamos dos modelos a la venta, que es la Mini y la Max, en el World Trade Center en la Ciudad de México, en la Feria de la Tecnología. Tuvimos muy buena aceptación por parte del público, la gente pues casi casi se acabó el stock que llevamos para esa expo y también estamos manejando los filamentos que es la materia prima con la cual imprimen las impresoras, de muy buena calidad y pues estamos promoviendo ahora otros dos modelos más y ahorita en particular la Super Mini, que es la más pequeña de la familia. Es una impresora a base de FMD, que es el filamento extruido. Tiene un área de impresión aproximada de 10 centímetros cúbicos, tiene un armazón de metal, tenemos varios colores disponibles, tiene sus paredes laterales y su puerta frontal, tiene pantalla LCD y pues es muy fácil mandar a imprimir, nada más descargas un archivo de internet o haces el diseño que requieras y por medio de una tarjeta SD la mandas a imprimir y en cuestión de minutos o a veces horas puedes tener una figura o un prototipo pues terminado de acuerdo a tus necesidades. Esta impresora que nos trajeron aquí la verdad está impresionante por su portabilidad, es un tamaño pues muy compacto, realmente la puedes llevar a todas partes y ¿de cuánto será más o menos? ¿De qué dimensiones tiene? Pues más o menos es de 25 centímetros cúbicos el espacio que nos ocupa, la puedes poner en tu escritorio, inclusive en tu buró, en el cuarto ahí de los niños para que vean cómo funciona, es una maravilla la verdad porque pues de la nada te hace objetos 100% funcionales. Por supuesto, el peso que tiene también es el apropiado para estar haciendo ese tipo de impresiones y llevarlas a cualquier parte, prácticamente la puedes cargar en tu maleta, puedes tener ahí un case, alguna maleta para llevarlo y cargarlo pues si vas de viaje o si necesitas imprimir en cualquier parte. ¿Cuál es el peso de este dispositivo? El peso es de 5 kilos aproximados, dependiendo el filamento si lo pones ahí o si lo pones aparte, pero sí es muy portable. Estaba viendo que también tiene la posibilidad de introducir tarjetas SD para estar imprimiendo los archivos, ¿esta es la manera en la que se puede imprimir o también se puede conectar a una computadora? ¿Cómo funciona? Pues mira, también se puede conectar en la computadora, pero lo más recomendable, como hay veces que las impresiones pueden llegar a tardar hasta 6, 7 horas o 10, 12, dependiendo qué tan grande sea, la impresora funciona de manera autónoma. Entonces, por medio de la tarjeta SD, tú no tienes que tener tu computadora prendida, simplemente guardas la información, la seleccionas en el menú y pues ya te pones a imprimir. Entonces, es completamente independiente. A diferencia de una impresora de las que conocemos de papel, tiene que estar en línea. Bueno, ya hay unas más nuevas con Wi-Fi, pero esta puede funcionar completamente independiente. Y bueno, platícanos un poco más a detalle cómo es que funciona, cuál es el mecanismo que utiliza, cuál es la técnica que ustedes están utilizando para estar imprimiendo en 3D, los materiales también, los filamentos que tiene actualmente la compañía y que se pueden estar utilizando en sus impresoras. ¿Qué características tiene? Bueno, el filamento de mayor uso, el más convencional, es un filamento que se llama PLA. Es un producto natural y 100% reciclable y no nos contamina. Digamos que si tú lo entierras en la tierra, en 30 años se descompone, es ambientalmente amigable. Después tenemos otro material que es el ABS, que ese ya es un derivado del petróleo, que es un poco más resistente y pues este sí dura más para prototipos o para piezas que necesitas que duren más. Perdón Alejandro, ¿el anterior como para qué se recomienda? O sea, ¿tú puedes imprimir algún objeto que pueda tener una vida útil más corta? O ¿cuál es la aplicación específica de ese filamento? Pues se recomienda para prototipos que no requieras que duren mucho tiempo. Por ejemplo, para darte una idea de algún molde o de algún producto sin que vayas a necesitarlo o a darle alguna fricción o movimiento. Que no tenga desgaste. Exactamente, que no tenga desgaste. Sí, por ejemplo, he visto que imprimen engranes, ¿no? Y los engranes al momento de estar teniendo ese contacto uno con otro se puede ir desgastando. Entonces, ese no sería el adecuado. ¿Sería mejor uno derivado del petróleo, algún polímero o algo así? Sí, es el ABS el que recomendamos para uso de mayor maleabilidad y de mayor duración. También tenemos otros casi 20 filamentos que son especiales. Esos ya están probados. Ya tenemos desde uno que brilla en la oscuridad, por ejemplo, uno que es flexible, uno que es termocromático. También tenemos el HIPS, que es para alto impacto, fibra de carbono, polipropileno. Tenemos también filamentos de grado alimenticio que puedes hacer, no sé, cubiertos, platos, los puedes lavar y los puedes utilizar. Y ahorita los más nuevos que traemos son con acabado tipo metal. ¿Bronce? ¿Bronce? ¿Madera? Ah, el de madera también, que es muy interesante ese. Hacemos esculturas y se ven... Sí, es de resina o de, perdón, de partículas de madera. Sí, es una aleación del PLA con partículas de madera. Correcto, y tiene toda la apariencia de madera. ¿Se puede ver incluso beta o algo así? Eh, pues no tanto la beta, pero a la hora de que estás imprimiendo te llega el olorcito a maderita quemada. Correcto. Y la apariencia del modelo o del prototipo es muy, pues muy atractiva. Claro, ahora sí que de acuerdo a cada necesidad, ¿no? Hay materiales y esto también pues da rienda suelta a la creatividad, ¿no? Dependiendo de cada material y de lo que se quiera desarrollar, se puede hacer una combinación ahí interesante. Sí, es correcto. De hecho, bueno, lo que ahorita nosotros estamos haciendo y pues en conjunto contigo en este momento es darle mayor difusión a este tipo de tecnología para que la gente sepa que ya está al alcance, este, que traemos precios muy competitivos que pueden pagar por una impresora, este, por ejemplo, esta la tenemos precio de lanzamiento en once mil quinientos pesos. Y pues tienes una minifábrica para hacer este, todo tipo de modelos y prototipos. Por supuesto. Y ahorita nos vas a platicar en el siguiente bloque, nos van a estar comentando, ¿quiénes son, no? Los que se pueden beneficiar con este tipo de tecnologías. ¿Cuáles son esas áreas que pueden ver acelerado su desarrollo al momento de tener una herramienta como esta? Ya sea en la empresa, en algún despacho pequeño, una pyme. ¿Qué te parece si al regreso al corte nos hablas acerca de esto? Y más acerca también de las otras impresoras, las líneas que manejan. Les recordamos también a nuestros amigos del auditorio que tenemos una cuenta de Twitter para que nos envíen sus comentarios. Es Fibra Óptica 91.5. Regresamos después de la pausa. Estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica. Seguimos conversando con Alejandro Macías y Luis Macías de CreateBot México. Nos están hablando acerca de la impresión en 3D. Y pues es interesante conocer lo que se puede hacer con estas impresoras. También las áreas que se pueden ver beneficiadas, sobre todo, decía yo en el bloque anterior, que puedan acelerar ese proceso de desarrollo de algún producto. Luis, me gustaría que nos hablaras quién sería entonces, cuál sería el perfil de un comprador que podría aprovechar esta herramienta para poder hacer un desarrollo de un producto o servicio. Claro que sí, mira. Pues prácticamente la impresión 3D está dirigida al público en general, pero pues sí específicamente pudiera ser más útil para personas, por ejemplo, diseñadores, arquitectos. De hecho, en cualquier ramo puede encajar, ¿verdad? Por ejemplo, para la educación, para las aulas de clase, pues también es muchísimo muy útil, ¿verdad? No es lo mismo que vean los niños en un libro, en una pantalla, algún modelo, algún esquema de lo que les explican en la escuela, a que lo estén palpando y lo estén viendo físicamente en 3D, ¿verdad? Aprenden mucho más rápido y mucho más fácil, ¿verdad? Palpándolo y teniendo interacción con él. Por supuesto, áreas de educación y en la industria, al poder hacer un prototipo también de manera muy rápida, ¿no? Exactamente, para cualquier tipo de fábrica, para los desarrolladores de producto, por ejemplo, pues pueden ir haciendo sus pruebas de sus productos muchísimo más rápido que en la forma convencional, ¿no? Porque tienen que mandar a hacer que el molde y vaciado y que en madera o en yeso, diferentes técnicas que existen, ¿no? Y aquí con la impresión 3D, pues nos saltamos todo ese proceso, simplemente con el diseño digital lo mandamos a imprimir y pues tienes tu modelo, tu prototipo en pocas horas en lugar de semanas o a veces hasta meses, ¿no? En lo que se logra el molde y todas las pruebas que esto conlleva, ¿verdad? Claro, digo, entiendo que todavía está comenzando el tema este de la impresión en 3D, pero he visto que incluso los artistas ya están sacando provecho al momento de diseñar algunos objetos en tercera dimensión y sobre todo, como lo mencionaba hace rato Alejandro, pues teniendo distintos materiales, ¿se puede aprovechar estos materiales para diseñar algo bastante original? Sí, exactamente, ahorita que lo mencionan me recordé de varias impresiones que hemos hecho, que son repuestos de piezas que les hacen falta a diferentes maquinarias o a diferentes equipos que ya no están en el mercado, ya no se pueden conseguir y gracias a estas impresoras podemos crear este tipo de piezas que son muy específicas y muy singulares, ¿verdad? Entonces, también como lo que mencionas de los artistas, pues pueden cualquier forma intrincada, cualquier diseño muy caprichoso, pues lo pueden ellos crear por medio de la impresión 3D y pues claro que es parte de su espectáculo, ¿verdad? Que trae algo muy nuevo, novedoso y de esta nueva tecnología, ¿verdad? Ahorita tocaste un punto también importante, el estar haciendo estas piezas que ya no se fabrican, el estarlas creando, pero ¿qué tan difícil es escanear y volver a crear esta pieza como estaba originalmente? Digo, tomando en cuenta que puede haber un desgaste, que puede haber quizás alguna fractura o algún daño en la pieza, ¿se puede escanear, se puede volver a trazar ese diseño y volverlo a imprimir? Sí, claro que sí, se han hecho, por ejemplo, réplicas de obras de arte en diferentes museos también, y como te comentaba, diferentes engranes, bujes, todo tipo de piezas que ya no se puedan producir en serie o que ya no exista incluso la fábrica, pues con la impresión 3D podemos volver a tener este tipo de piezas, ¿verdad? Y de complementos. Ahora, la impresora que tenemos aquí, que está imprimiendo en este momento y que ya va bastante avanzado, según lo que veo, ¿qué? 10 minutos más o menos, que llevamos aquí o quizás unos 15 minutos, ya va avanzando. Este tipo de figuras es hasta 10 por 10, ¿no? Exacto. Lo que puede imprimir, pero hay otros modelos, esta es la Super Mini, pero hay otras más grandes. ¿Cuál sería entonces la gama que ustedes están manejando en cuanto a impresoras 3D? Claro que sí, mira, pues comenzamos aquí con la Super Mini, que es la más portátil, después sigue la Mini, esa tiene un área de impresión de 15 por 15 por 22 de alto, después seguiría la Mid, esa tiene un área de impresión de 20 por 20 por 25 de alto, y luego sigue la Max, la Max la tenemos en dos versiones, la Max 1 con un solo extrusor y pantalla LCD y la Max 2, que cuenta con dos extrusores, al igual que los demás modelos, cuentan con dos extrusores, menos la Super Mini y esa cuenta con pantalla Touch, también todos los demás modelos cuentan con pantalla Touch, mucho también menos la Super Mini, esa tiene pantalla LCD. ¿Alguna de estas puede operar sin que requiera de la computadora? Es decir, ¿puedo imprimir sin necesidad de llevar o de conectarla a la computadora, con un archivo simplemente? Pues, no, se necesita la computadora para que tú puedas ponerle los parámetros de impresión a tu figura o a tu modelo, para que tú puedas ver las medidas y el grosor o el relleno de que necesita tu modelo. Por supuesto, aquí estoy viendo también como parte de las características que dice doble extrusor, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué es lo que nos describe? Ok, mira, el doble extrusor te da la capacidad de imprimir dos materiales simultáneamente, ¿verdad? Dos materiales, pueden ser dos colores diferentes o dos materiales distintos. ¿Al mismo tiempo está imprimiendo? Exactamente, pues, al mismo tiempo, digamos que imprime con un extrusor un material y con el otro extrusor imprime el otro material, ¿verdad? No sé cómo explicarlo como que al mismo tiempo, pues, pero se combina, digamos en la misma sesión de impresión pudiera ser que se combinen los dos materiales, pero no al mismo tiempo están imprimiendo, pues, imprime uno y luego imprime la otra parte del otro, ¿no? Es como si estuviera funcionando por capas, ¿no? Exactamente, es que es capa por capa exactamente como es que está funcionando esta impresora. O sea, se le coloca el filamento, el filamento pasa por el extrusor, lo derrite y lo va depositando capa por capa hasta que forma la figura o el modelo que mandaste imprimir, ¿verdad? Claro, como las impresoras tradicionales también tienen una resolución, es decir, ¿yo puedo imprimir con mayor o menor resolución un objeto? Claro que sí, tiene esa capacidad, tiene esa función, digamos, de todas las impresoras, donde tú puedes poner, hacer una impresión que tú digas, bueno, nada, necesito así como que el volumen, ¿verdad? No necesito tanto detalle, entonces tú mandas a hacer una impresión de baja resolución, o puedes hacerla de media o puedes hacerla de alta, ¿verdad? Claro, ahí esto se mide en milímetros, ¿verdad? Por la fidelidad en milímetros, ¿verdad? Claro. La más alta fidelidad que maneja nuestras impresoras es 0.06 milímetros, que es equivalente a 100 microns, de hecho, ¿verdad? La fidelidad que... Que es buena resolución, ¿no? Sí, totalmente, puedes ver una escultura totalmente detallada, ¿no? Si puedes ver la barba, el cabello, arrugas, así es que haces una escultura, ¿verdad? Hablando en ese sentido, así como más realista, pues. Muy bien, pues vamos a conocer más acerca de la impresión en 3D, y les recordamos nuestra cuenta en Twitter para que nos envíen comentarios, Fibra Óptica 91.5, regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica, seguimos hablando de impresión en 3D, y nos acompañan aquí en cabina tanto Alejandro como Luis Macías para hablar precisamente de este tema. Vemos que muchos sectores se han visto beneficiados, entre ellos pues la ingeniería, la ciencia, la medicina, arquitectura, diseño y arte, y en particular yo quisiera que habláramos también de cómo ustedes han estado apoyando el desarrollo de algunas prótesis o de algunos elementos que pueden luego pues estar apoyando a algunos pacientes. El caso de un doctor que ya vino aquí al programa, por cierto, y que está utilizando esta tecnología, en particular sus impresoras, para estar haciendo algunas impresiones de hueso, ¿no?, de cráneo, y estarlo implantando en los pacientes. Cuéntenos acerca del tema. Sí, es correcto, Jorge. Mira, ahorita estamos trabajando en conjunto con el cirujano plástico, el doctor Juan Eduardo Pérez. Él está de planta en el Hospital Civil, en el cual él pues detectó esta oportunidad y este nicho de mercado, donde actualmente ya lleva ocho casos de éxito de pacientes para cranioplastía. Lo que hacemos nosotros es apoyar nada más pues una parte de lo que es su proceso, porque pues él desarrolló toda esta idea. De hecho, él empezó a imprimir sus piezas por su cuenta, pero pues se dio cuenta de que necesitaba un soporte más robusto y con nuestras impresoras, por ejemplo con la Max, que es una ya más profesional, de mayor tamaño y potencia, le damos este servicio y solución para imprimir el molde o el prototipo de la parte del cráneo que se va a desarrollar en material quirúrgico para que ellos puedan operarlo. Sería como el negativo, ¿no? Ahí es donde se hace esa parte. O sea, ustedes imprimen ese molde, se pone el otro material. La verdad es que el negativo sería como el positivo. Sí, el positivo. Sí, porque lo que hacen ellos es reproducir esa misma pieza que nosotros hacemos, pero ya de un polímero es una resina, se llama PMMA. Es este... Ay, siempre se me olvida el nombre porque es un... Sí, es muy especializado, ¿no? Sí, es muy especializado. De hecho, es un material que pues se usa ya desde hace, yo creo que más de 60 años, este, se utiliza en el área odontológica y pues en partes de prótesis. Este, lo que hacemos es recortar el tiempo en operación y recortar el tiempo en fabricación de la pieza, porque actualmente se manda a hacer una pieza de titanio a Suiza, cuesta un dineral y este... Y hay veces que no queda perfectamente bien. Entonces, aquí al tener toda esta tecnología y todo a la mano, se pueden hacer ajustes, inclusive manualmente, que se le pueda, este, lijar o tallar más de algún lado en este material. Y a la hora de que el neurocirujano llega a la operación y pues se abre el cráneo, el tiempo es... es más corto a que si llega pone algún tipo de malla y luego se pone ahí a hacer la figura del cráneo, estamos recortando el tiempo pues de manera dramática. Sin duda, esto le beneficia tanto al paciente como al personal, ¿no? A los médicos que intervienen porque, bueno, optimizan su trabajo y el paciente está menos tiempo en el quirófano. Sí, claro, está menos tiempo expuesto y pues lo pueden, digamos, la herida la pueden cerrar más rápida, inclusive hasta el hospital tiene menos tiempo en operación. Entonces, ahorita ya tenemos ocho, si no mal recuerdo, ocho casos de éxito. Y tenemos un casco también que hicimos para un chiquito que, pues, como está muy pequeño, todavía no está apto para la operación porque siguen creciendo sus huesos. Pero ya con este casco, el casco hecho, pues, totalmente a su medida, podemos protegerlo de manera externa para que a futuro, cuando él ya sea candidato para una operación de esta, pueda someterse a la cirugía. Y vale la pena también comentar que en el caso de estos pacientes, pues, la mayoría son de escasos recursos, entonces se les está apoyando bastante con este tema y les está dejando también un terminado bastante estético en comparación con otras técnicas, según lo que vimos aquí con el doctor Juan Eduardo, porque nos mostraba algunas fotografías y, bueno, realmente es una copia en negativo, o sea, del lado izquierdo o derecho, según sea el caso, de su cráneo, entonces les queda bastante bien, ¿no? Sí, es correcto. Las lesiones que se han tratado con estos pacientes son bastante particulares, son casos, pues, extremos y creo que ninguno ha sido igual, porque son desde casos, desde un, no sé, un balazo y tienen que retirar parte del cráneo por la inflamación del cerebro y, pues, después esa pieza ya no la pueden, pues, poner en su lugar como era antes, ¿verdad? Claro. Entonces, este, actualmente con, pues, con este apoyo que está desarrollando el doctor y en conjunto nosotros con él, estamos dando una nueva, nueva oportunidad de reincorporación a la sociedad, porque, pues, es gente que, por llamarlo de alguna manera marginada por su aspecto, no sale a la calle, porque, este, por el aspecto y por la sensibilidad estamos hablando de que tienen, pues, simplemente la piel cubriéndoles la masa encefálica y cualquier golpe, cualquier... Sí, es muy frágil. Sí, 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 cualquier exposición o algo muy, muy duro se pueden, pues, lastimar o quedar ahí, la verdad. Exactamente. Ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo puede estar apoyando esta tecnología. Veía por aquí también algunas prótesis que se han desarrollado con estas técnicas de 3D y sirve para hacer un prototipo o ya realmente se puede hacer una prótesis con estos materiales. Se puede hacer una prótesis ya con estos materiales. Este, hay prótesis que son modulares, digamos que son piezas y se arma, por ejemplo, la mano, los dedos, las articulaciones. Este, por ahí le pones algún tipo de cordones o ligas para que hagan o simulen el movimiento y hace cuenta que si tú levantas la mano, la prótesis hace el movimiento y si la bajas lo suelta. Entonces, ya son, pues, desarrollos también de gente que publica estos diseños y que cualquier persona puede descargarlos de internet y puede reproducirlos en sus impresoras. Hay comunidades, entonces, que se han enfocado en este tema del 3D y pueden estar diseñando y compartiendo estos diseños y dejándolos, pues, prácticamente a disposición de las personas que estén interesadas, ¿no?, y que tengan la tecnología, que tengan un impresor, obviamente, pueden estar bajando los archivos y estar imprimiendo. Esto, digo, se ve también, desde mi punto de vista, yo lo veo como algo muy positivo, algo que acelera el desarrollo. ¿Cómo lo perciben ustedes? Sí, claro que sí, mira, toda esta nueva tecnología se le llama open source, digamos que está abierta a todo el público y, pues, esa es la tendencia, ¿no?, de que se pueda compartirla con toda la humanidad tal cual, ¿verdad? Este tipo de tecnologías, o sea, viene desde el software, es open source también, el software con el que se diseña y con el que se le ponen los parámetros a la impresión y también, por ejemplo, también es algo que pudiera ser, más bien, a lo que voy es que en otras partes del mundo, por ejemplo, en Europa, están muchísimo más avanzados en este tema, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde nació más la comunidad esta de que suben todos sus diseños en 3D y los pueden compartir con todo el mundo. Con cualquier persona que tenga una impresora de 3D puede imprimir los diseños sin tener que ser un diseñador especializado, ¿verdad? Claro, claro. Simplemente te metes a su página y pones la palabra o el objeto que quieres imprimir y te salen ahí muchísimas opciones de diferentes diseñadores que alrededor del mundo están subiendo sus diseños cada segundo, cada minuto, están subiendo miles de diseños. Muy bien, ya está agarrando forma, ya le veo por ahí la impresión que están haciendo aquí en cabina. Este, ahorita nos van a decir de qué se trata y, bueno, en cuánto tiempo también la podemos ver ya concluida. Vamos a hacer una pausa, regresamos para seguir hablando de impresión 3D con nuestros amigos de CreateBot. Acompáñenos. Estamos entrando al último segmento del programa, hoy hablando de impresión 3D y, bueno, en el bloque anterior hablábamos de alguna de las áreas donde se puede aprovechar esta impresión 3D, que es el campo de la medicina, pero también la arquitectura o la ingeniería se puede ver beneficiada. Por ejemplo, veía algunas maquetas que ya se están realizando con esta técnica o con estos materiales de impresión 3D. Puede ser algo desde muy sencillo, simplemente algún objeto que se puede integrar a una maqueta o construir prácticamente toda una maqueta, ¿no? ¿Por qué no nos hablan y nos detallan qué es lo que se puede hacer en estos campos de la arquitectura o el diseño? Bueno, pues prácticamente podemos hacer todo tipo de maquetas y representación de espacios, figuras, pueden ser también acompañar con árboles, personas, carritos. Dependiendo del material, ¿se puede pintar, por ejemplo, si le quieres dar más realismo? Sí, de hecho, bueno, manejamos una diferente gama de colores en los filamentos, pero también son muy fáciles de pintar. Por ejemplo, si vas a hacer árboles, puedes utilizar el color verde o si no puedes tener de todos los colores, pues utilizas un neutro que es el blanco y ya puedes pintarlos para representar la pieza o la figura que necesites. Aquí la ventaja es de que puedes armar una maqueta muy grande imprimiéndola en partes y ya al final ya nada más la ensamblas o cualquier figura. De hecho, por ejemplo, hay cascos en internet que son de 11 piezas. Entonces tú imprimes tus 11 piezas y luego al final ya las unes, las pegas y ya les puedes dar el terminado o el acabado que tú requieras. Las puedes pintar y si haces un muy buen trabajo, ni siquiera te la van a creer que es hecha en impresión 3D. Claro. Oigan, esta tecnología antes yo la veía en solo algunas universidades que tenían ahí en sus laboratorios las impresoras 3D y tenías que pedir con anticipación el equipo para poderlo utilizar e imprimir. Actualmente, digo, lo que ustedes están distribuyendo o esta tecnología ya es accesible prácticamente dependiendo obviamente del presupuesto y de las necesidades, pero está abierto a todos, ¿no? Y estamos comenzando a ver una especie de revolución que pues va a cambiar también la manera en la que aprendemos o que estamos desarrollando algunos objetos. ¿Dónde podemos encontrar esta tecnología? ¿Dónde podemos encontrar sus impresoras? ¿Ya las están distribuyendo aquí en el país? ¿En qué lugares? Sí, es correcto. Mira, estamos aquí en Guadalajara. Tenemos nuestro centro de distribución. Mandamos a toda la república. Tenemos tienda en Facebook. Tenemos tienda en la página de internet. Tenemos varios distribuidores. Pueden encontrar nuestros productos en varios buscadores. No sé si los pueda mencionar, como Mercado Libre, por ejemplo, o Linio, o distribuidores de tecnología que ya están nuestros productos, digamos, en su tienda virtual para que la gente pueda hacer sus pedidos y disfrutar de esta tecnología. ¿Rancos de precios aproximados? Sí, mira, tenemos la más pequeña, que es la Super Mini, que estamos viendo aquí, de 11,500. Después le sigue la Mini, que está en... 27,840. 27,840. La Mini ya tiene un brinco considerable, a diferencia de la Mini. ¿Por qué? Porque estamos hablando que ya viene equipado con doble extrusor, ya trae pantalla Touch. Es como más fácil de utilizar. Y pues es una impresora un poco más grandecita, a diferencia de la Super Mini. De ahí le sigue la Mid, que es nuestro tamaño intermedio. La Mid la tenemos en 35,690. Esta también ya viene equipada con dos extrusores, con su pantalla Touch completamente cerrada. Y pues la ventaja o la característica primordial de nuestras impresoras CreateBot es su carcasa de metal, la cual es el alma de las impresoras, con lo cual tenemos un resultado bastante fiel, porque esta armazón le da el cuerpo y detiene todos los componentes. Sí, tiene estabilidad. Exactamente, es muy estable, a diferencia de otras que pues tienen la carcasa de plástico o de algún tipo de acrílico. Después tenemos la Max, que manejamos dos versiones, con un extrusor y con dos extrusores. La Max es ya para un tipo de cliente un poco más industrial, que requieren piezas más grandes. Esta tiene un área de impresión de 28 por 25 por 40 de alto. Esta la tenemos en 44,698 con un extrusor y pantalla LCD y con doble extrusor y pantalla Touch. Está en 52,824. También pues cabe resaltar los filamentos, que es la materia prima. También manejamos el precio más competitivo del mercado, porque tenemos una calidad de triple A. La mayor calidad que existe en filamentos, la estamos manejando en PLA y ABS. Y pues están bastante accesibles y distribuimos las impresoras. GreatBot es una empresa a nivel mundial. Tenemos sedes en varios países y pues la planta, la fábrica, como los grandes manufactureros, está en China. Claro. Es decir, que es algo bastante natural o bastante normal actualmente, ¿no? La manufactura se hace ya. Ahora, en cuanto al soporte y las refacciones y todo lo que puede requerir algún cliente de ustedes, ¿también lo pueden obtener o qué tipo de garantías tiene también al momento de comprar alguna impresora 3D? Claro que sí. Tenemos todas las refacciones de nuestras impresoras y que, de hecho, también algunos que usan sus impresoras armadas también nos han comprado componentes de nuestras impresoras y, claro que sí, también les damos el soporte en línea, ¿verdad? Ya sea que nos hablen o videoconferencia o que nos visiten, ¿verdad? Cualquier tipo de duda. Pues como es algo muy nuevo, la verdad. Sí. Les vendemos la impresora y las primeras dos, tres semanas es estar nos hable y hable y hable. Sí, pero después hasta de veras que hacen impresiones hasta mejor que nosotros. Sí, claro, se van volviendo especializados. Expertos, ¿no? Exacto. Sin duda, pues hay que aprovechar todas estas capacidades. Ahí lo tienen, entonces. Les agradezco tanto a Alejandro como a Luis haber estado aquí en el programa y, bueno, pues también a ustedes por su sintonía, obviamente. Nos escuchamos en el próximo programa. Pásenlo muy bien. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!